Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy les traigo un top de fragancias para jóvenes. Sí, hace poco en mi trabajo me preguntaron, una compañera me preguntó, mi hijo está por cumplir 20 años, vos que sos perfumero, ¿qué me recomendás? ¿Qué le puedo regalar? Todavía pensé en fragancias jóvenes. Bueno, las fragancias no son jóvenes, no tienen nada, te imaginás un Chanel y preguntarle, ¿qué edad tenés? Pero pueden tener el carácter joven, pero vamos así a edad, yo diría que son fragancias que pueden usar perfectamente. Algunas jóvenes de 17, 18 años en adelante vamos a poner números redondos, entre 20 y 30 años les gusta. Yo diría que algunas son sí, con mucho carácter juvenil y yo en otras diría, anímense porque va muy bien para ese rango de edad. En el décimo lugar puse a Boss Battle Night de Hugo Boss. Esta es de toda la línea Boss Battle, de las que más me gustan y de las que más creo yo se separa de ese concepto a manzanado y a canelado que tiene la clásica. Esto tiene hojas de violeta, lavanda, cardamomo y algunas maderas suaves. Es ideal para salir, yo creo que la puse en un video que dice hace bastante de fragancias ideales para salir de noche. Y huele casi, tiene un carácter muy limpio. A mí me hace acordar mucho a una de las espumas de afeitar que acá en mi país se comercializa con el nombre Gillette. No me acuerdo si era la verde o la azul o cuál era. Pero me recuerda mucho a eso. No es una gran bestia en proyección ni en estela, pero dura bastante bien. Discreta, rica y bueno, tiene ese carácter que es juvenil, que es la temática del video de hoy. Entonces en el décimo lugar, Boss Battle Night. En el noveno está Yves Saint Laurent White. Esta es una mixtura de varias cosas, esta fragancia. Tiene algo como de alicorado en la salida, es medio frutal, es un poco amaderado, es un poco floral. Es una mezcla de varias cosas, creando un carácter muy particular de una fragancia que gusta a primera impresión. A mí no me enloquece, tiene tres versiones. Esta es la Eau de Toilette, tiene Eau de Parfum y tiene la versión Parfum que salió en 2021. Entonces, ¿qué me sucede a mí con esta fragancia? No me vuela la cabeza, pero las pocas veces que la he usado extensivamente, siempre al menos una persona me dijo que rico les. Así que aparentemente gusta y tiene ese carácter perfectamente para edades tempranas que empiezan a salir a la vida, a la calle, a perfumarse, a impresionar bien con las fragancias que eligen. En el octavo lugar puse a Eternity de Calvin Klein, la versión Eau de Parfum, que esta he salido creo que en 2018 y es un giro un poco más jérrica. Más afrutado que la tradicional, más moderno que la tradicional, dura más que la tradicional, es más versátil que la tradicional. Y propongo esta porque justamente eso, al ser digamos un giro del clásico Eternity modernizado en nuestros días, no tiene ese facilismo de caer en la usaba mi tío, la usaba mi hermano mayor, la usaba mi abuelo, mi abuelo no, pero mi papá o lo que sea. Entonces, anímense, esto es manzana, algo de maderas, salvia, todo bastante silvestre, bastante, no sé si herbal, pero huele un poco a bosque y fruta. Claramente, sobre todo manzana colorada. Entonces, octavo lugar Eternity de Calvin Klein. En el séptimo, toda la línea es bastante juvenil, esta me parece que es la más madura de toda la línea y de la que más me gusta, que es One Million Privé. Esto es un tabaco seco con, yo no sé si tiene cuero, pero siento como un cuero suave de fondo. Y el dulce, porque One Million se caracteriza por ser una línea dulce. Normalmente, el lado de Toilette, la Parfum y otras más tienen como un fuerte componente a chicle tutti frutti, parece que ese es el dulzor que tiene, a golosina que tiene la línea. Pero esta puntualmente, el dulzor que tiene ese tabaco seco y potente, es como azúcar quemada, como caramelo. Va por ese lado el dulzor. Creo yo la más madura de toda la línea One Million y para jóvenes que empiezan a salir para el trabajo, para ir a estudiar, para sus actividades del día a día, me parece que es una fragancia para media estación e incluso invierno en el día a día. Perfecto, perfecto. Y muy seductora también, muy seductora. En el sexto, y esta creo que es la fragancia más sexy de toda la lista. No es de la que más me gusta, yo en realidad el orden lo estoy haciendo, está escalando en la posición del ranking hacia medida que sube, es porque me gustan más los aromas. Esta no es de la que por ahí pondría en el top 3, pero que es la más para citas. Vos te pones esto en una cita y va a terminar bien, eso lo aclaro. Versace Eros Flame, qué cosa más espectacular. Vos te pones esto y robás, es así. Y es inclusive más, también un poquito más madura, que yo eso es lo que me gusta, que se animen los jóvenes de este rango de edad a usar fragancias que huelan un poco más maduras que sus originales, digamos. Esto huele un poco más maduro que Versace Eros. Incluso tiene una base exquisita de naranja amarga, incluso con algún toque como mentolado tiene, notas amaderadas y, bueno, tiene como unas resinas ahí, unas maderas. Muy rico, muy rico. Yo hice una comparativa una vez de que esto a mí me recordó, no huele igual, pero uno a veces hace asociaciones y busca cosas que conozca. A ver cómo puede ubicarlo con su propia experiencia en el disco regido, ¿no? Entonces, yo decía, es como un Terdermes Night, juvenil. Aquel que diga, no, Terdermes no, venimos a usarla porque huele a maduro, por lo que sea, bueno, desválido. Proba esto. Creo que la más sexy de toda la lista. Quinto lugar, un todoterreno. Bueno, pero todoterreno ampliamente aceptado en la comunidad fragancera que es Dior Sauvage. Yo recomiendo en este caso la Eau de Toilette porque es la más versátil, porque es la más conocida, porque es la que tiene más pegada, es la más picante, ¿no? Porque es una combinación de Ambroxan y pimientas, básicamente, Sauvage. Y, oh, qué rica que es. Entonces, tiene amplia aceptación y para jóvenes, ideal. La Eau de Parfum puede ir también, pero esta es un poco más versátil. Quinto lugar, Dior Sauvage. Cuarto lugar, yo tengo dos Acuadillo acá y yo voy a decir la que yo recomendaría. Si me dicen, ay, ¿qué elijo? ¿O qué puedo elegir? Bueno, si fuese de la línea Acuadillo yo pondría la Esenza. Es un acuático, es como la base de la Acuadillo acuática, cítrica, que uno ya conoce, pero acá tenemos además como un carácter medio metálico e incluso, les diría, con Ambar Gris. Bueno, Ambar Gris, Ambroxan o la marca que sea, ¿no? Porque el Ambar Gris como producto ya no se utiliza, creo que está prohibido. Es ese carácter del Acuadillo, incluso un poco más frutal. La otra, que podría ir, por eso voy a poner un doble empate porque yo las recomendaría las dos. Esta quizás un poco más, digamos, son muy similares. Esta lo que tiene es un toque más de incienso y patchouli y, exacerbando un poco la nota de Romero, lo que la hace un poco más versátil y quizás más oscura y más aromática que la Esenza. Pero comparten un 70% más o menos de la base, pero yo iría por la Esenza. Bueno, tercer lugar, la versión Dior Homme nueva, la del 2020. Que para salir de la familia Dior Homme, que quizás los jóvenes no son tan amantes de ese iris brillante y ruidoso que tiene toda la familia Dior Homme, este ya es otro aroma. Un aroma que explora algunas maderas como, por ejemplo, el cedro del Atlas. Incluso tiene una molécula muy, muy potente que es la madera de cachemira, que no es una madera, se llama cashmerán en realidad. Dos moléculas bastante fuertes tiene Dior Homme 2020. Una es la cashmerán, que es un compuesto sintético, es un aroma que evoca quizás ciertas maderas resinosas silvestres y, mejor dicho, iso de super. Iso de super es una molécula que sirve para darle un... levantar un poco el resto y, digamos, realzar un poco el resto de los aromas, como la sal que regalza los sabores en las preparaciones dulces. Entonces, lo hace una fragancia muy aromática, muy resinosa, pero no pesada. Fresca, iba a decir, pero no lo quiero asociar con que sea una fragancia fresca, porque esto todo el año. Es ideal para todo el año. Y si estás entre tus 20 y tus 30 y vos le imprimís un buen carácter a esto y salís a romperla con esto, la vas a sacar arando, porque me parece que puede ser perfectamente una fragancia juvenil o joven. En el segundo lugar, no necesita mayor presentación, porque ya es muy popular, que es Bleu de Chanel. Esta es la versión de Toilette, porque es la que he tenido toda la vida y me he negado y autolimitado a tener que probarlas Eau de Parfum y La Parfum. Así que, bueno, ya las tendré en algún momento, pero la verdad, de las fragancias azules, tiene esas salidas frutales, media aduraznadas típicas de la familia Chanel, con unas maderas muy aromáticas en el fondo, muy juvenil también, Bleu de Chanel. Y en el primer lugar, para mí esta es la nueva generación de jóvenes caballeros que se quieren salir a comer el mundo con una buena fragancia y que vuela a maduro, pero no, a ver, no es una fragancia madura que uno diga de hombre mayor, no. Es un joven con una fragancia moderna, juvenil, pero con un carácter de quiere dar el mensaje de maduro. Y eso es lo que me gusta de esta fragancia, que es G&G Gentleman, la versión Eau de Parfum. Yo resumo esta fragancia en el nuevo y joven caballero de los últimos, la generación de los últimos 10 años, me debería decir. En este tipo de fragancia. Esto huele a raíz de lirio, que es similar al iris, pero no es lo mismo. Pero va por ese lado del empolvado, pero mucho más discreto, no son los iris de Dior. Ben Chuy. Es una resina dulce, pero no empalagosa, es lo que me gusta. Vainilla, lo voy a atomizar en el aire porque es tan rico. Vainilla, pimienta, un poco de pimienta negra y tonka. La verdad, hay quien dice que esto es una fragancia de diseñador con carácter nicho. Es decir, que no es un aroma que uno huela de probar distintas fragancias en los estantes de las perfumerías y estoy de acuerdo. Así que, esto lo pondría en el primer lugar en muchos, en muchas categorías. Pero anímense a esto, si son jóvenes que más o menos se preocupan por cómo van a salir a la calle vestidos, por los ambientes en los que se van a mover, trabajo, reuniones sociales, lo que fuera, incluso citas. Esto, reitero, es el nuevo caballero. Gente, gracias por mirar. Dejen comentarios a ver qué otras les puede parecer interesante como para recomendar entre ese rango de edades. Y nos estamos viendo la próxima. Chau, que estén bien. Gracias.